La noche del 16 de julio de 1992, la banda comunista terrorista Sendero Luminoso ejecutó uno de los más salvajes, sangrientos y destructivos atentados contra la población civil. Los terroristas detonaron dos coches bomba cargados con 500 kilos de anjo y dinamita en la pasible calle Tarata del distrito de Miraflores. La explosión mató a 25 personas y despedazó a otras 5, cuyos restos humanos jamás pudieron ser recuperados. Tuvieron que ser declaradas como desaparecidas. El estallido además dejó 250 heridos, 360 damnificados y generó pérdidas materiales calculadas en 3 millones de dólares de la época. La onda expansiva de los coches bomba destruyó todo en un radio de 400 metros a la redonda. Casas, departamentos, edificios, negocios, todo quedó en escombros. Los carros convertidos en fierros retorcidos. Las mortales cargas explosivas también provocaron un incendio. Cadáveres, cuerpos calcinados y agonizantes quedaron regados en el asfalto. La crueldad y premeditación de este destructivo y sangriento...